Sí, fíjese que aquí desde un principio pues tenemos años de haber luchado para poder ver que esto fructificara, pero pues nos ha ido mal. Las autoridades pues realmente lo que usted dice, pues nosotros no hemos tenido ningún apoyo, de ninguna manera, de ninguna autoridad, ni la central ni nada, pues porque la central supuestamente como que iban a dar una ayuda a los pequeños empresarios, pero ellos no, ellos no, todo es mentira. Y la pandemia pues que se nos vino encima, estuvimos cuatro meses o más, si es posible, sin venderse. Aquí por obra de Dios pues estamos que uno siempre trata de luchar aunque sea con dinero prestado, como sea, pero nadie ha hecho nada por mejorar, va, nuestro estatus social, va, aquí hay una pobreza tremenda. Hay gente que, bueno aquí hay días que 30 pesos no los vendió uno, porque nadie adentra, nadie adentra. Se necesita más el mercadeo de este mercado, se necesita que se aperturen estos puestos que aún están cerrados. Realmente pues yo pienso que eso es lo que necesita, que la gente que tiene cerrado, que venga a abrir y el que no venga a abrir, pues que la autoridad lo abra pues con martillos y le dé los puestos a otra gente que en realidad tiene necesidad de trabajar y tiene el deseo. Esa sería una de las formas de que este mercado mejorara y arreglarlo, las picardías que hizo el que hizo esto, porque los canales realmente no sirven. Aquí es una diaba que son chorreras por todos los puestos. Ustedes pasaron por aquellos puestos de atrás, ahorita van a pasar por ahí enfrente y van a ver ustedes que realmente no está funcionando. ¿Ustedes están pagando el local o le están dando un alivio en este momento? No, ahorita hay un alivio ya días por esto, la pandemia, no estamos pagando todavía, pero de una u otra manera vamos a pagar. Ahora lo preocupante es que el recibo de la energía viene y no baja entre 90.000 y 100.000 lempiras. No va, ahorita también por la pandemia se ha parado eso, pero el mercado tiene una deuda grande, que ojalá que hubiera una condonación, porque no hay capacidad económica. Son como 250 y pico he puesto y solo hay como 39 que supuestamente estaban activos, pero realmente si usted se fija ahorita, este pasillo es de los que más se llena y solo la vemos como tres personas. Se va al otro pasillo, no hay ni uno, se va al otro pasillo, allá solo hay uno y son 39 que están activos, entonces quiere decir que no está funcionando, que estamos trabajando por la obra del señor. Don Rogelio, pues muchas gracias por la entrevista, que siempre esté pendiente de nosotros para ver en qué nos puede ayudar, porque el periodismo es el cuarto poder en Honduras y es lo que nos puede ayudar. Es la única solución que tenemos acá, para que le meten un poquito de presión al alcalde. Muchas gracias, que les vaya muy bien.